hola que tal gente de youtube y de los hackers estamos en un nuevo vídeo en la cual aprenderemos a cómo instalar una wtrp a un huawei que no se deja y que no se deja restaurar por medio de la sd todos los recursos te lo estaré dejando en la descripción del vídeo y pues aquí este la descarga lo dejaré por media fire aquí te puedes ir a mi blog de igual manera este vídeo estará hasta la ua hasta la última parte de aquí y pues esto es para los usuarios que tienen su celular huawei briqueado en este caso el modelo que voy a usar como ejemplo es un p9 light 2017 debido a que bueno pues instalamos una recovery wtrp pero se quedaba briqueada como te puedes percatar en el vídeo y pues bueno ya que en descarguemos todos los archivos te va a dejar todos los archivos en punto rar el wtrp el fastboot y los drivers pues vamos a esperar aquí los 5 segundos y le damos en saltar publicidad y pues una vez ya que se descarguen vamos a irnos a la carpeta de descarga en este caso pues ya podríamos cerrar todo esto y pues ahí te deje los archivos vamos a irnos a la parte donde está descargas y en descargas estará lo que es el todos estos archivos los seleccionamos y le damos en extraer una vez ya que lo hayamos extraído nos va a dejar todo esto y pues lo que tenemos que hacer lo podremos arrastrar al escritorio para que sea más fácil de manipularlo así que una vez ya que lo hayamos extraído vamos a abrir lo que son es el driver el handset y pues vamos a darle doble clic lo ejecutamos como administrador y le damos que si que deseamos instalarlo ustedes lo van a instalar estos son los controladores y el archivo img lo arrastramos a la carpeta de fastboot y pues aquí en fastboot vamos a abrir lo que es el cmd apretamos la tecla de windows más r y ponemos lo que es el cd cd y copiamos la ruta de dirección le damos en copiar pegamos y ponemos cd para que nos redireccione a esa carpeta y dentro de esa carpeta abriremos lo que es el fastboot para ello escribimos el siguiente comando con la rp cargada ok conectamos el celular en modo fastboot y escribimos el comando fastboot flash y le ponemos la partición recovery espacio wc wrp img y en dado caso de que no te funcione con recovery cambias lo que es el recovery por el system como se aparece a continuación y cuando conectes tu celular en modo fastboot simplemente ya le das enter y ya te debería escribiendo en el sistema así que como te muestro en el vídeo a continuación system y le damos un enter ya conectando a nuestro dispositivo en cualquier huawei en el dado caso de que nosotros ya no podamos instalar nada está totalmente briqueado entonces ahorita yo acabo de descubrir un método 100% efectivo la verdad me costó mucho trabajo llevo aquí trabajando como desde las 8 como 4 horas entonces bueno pues este estuve intentando intentando y bueno pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a donde está lo que es el ahora así que bueno esto no le hagan caso vamos a instalar lo que vendría siendo los drivers te los estaré dejando en la descripción del vídeo ok una vez ya que te deje los drivers los vas a instalar y pues una vez ya que los instales vas a descargarte el fastboot aquí pues yo he sacado todo esto en el fastboot ok he puesto todas las img aquí en el fastboot así que aquí tengo la w trp aquí puedes darte cuenta tengo aquí la recovery que es esta ok entonces bueno nuestro celular va a estar bric brickeado bueno vamos a apagarlo vamos a apagar el celular vamos a dejarlo presionado aquí ok vamos a apagarlo ok y bueno ahorita como podemos observar vamos a reiniciar el celular y vas a ver que está totalmente brickeado ok y pues bueno esto es el único método que podamos hacerlo factible para que funcione ok bueno vamos a quitar esto vamos a quitar esto para que puedas comprobar que está totalmente brickeado o sea si tú ya no sabes qué hacer este es un modelo p9 light y pues bueno te puedes dar cuenta que ya no funciona amigos ya ya chingo a su madre pero afortunadamente existe una grandiosa opción perdón estoy emocionado te puedes dar cuenta que está brickeado bueno pues una vez ya que hayas instalado el fastboot lo que tienes que hacer es apretar la tecla de windows más r escribir cmd y vas a copiar esta ruta del fastboot todos te lo estaré dejando en la descripción ok vas a darle en copiar no le hagas caso a lo que dice y mg entonces bueno si ya estás harto de buscar el método para solucionarlo bien pues aquí ya está dentro de la cmd vamos a pegar lo que lo que es la ruta pero antes de la ruta vas a seleccionar y vas a ponerle cd vas a ponerle cd y dentro ya de esta ruta amigos ya estamos en el fastboot entonces bien hay que iniciar nuestro dispositivo en modo fastboot aquí puedes darte cuenta que ya está aquí entonces bueno lo que hay que hacer aquí es darle en apagar ok y pues vamos a seleccionar vamos a conectar el cable usb puesto de catar vamos a conectarlo y vamos a apretar la tecla de power abajo y ok y pues ya nos inició en modo fastboot aquí dicen fastboot respet mod tenemos el frp desbloqueado está en rojo ok entonces ya es lo único que necesitamos para revivir nuestro celular debido a que bueno te voy a enseñar aquí cuando yo estaba intentando poner aquí el modo fast boot lo estaba intentando poner luego cargaba la partición de flash bueno que es este para flashear lo y luego le ponía system y luego le ponía por ejemplo le ponía otra vez el system punto y mg de la rom le ponía aquí pues ahí decía target report max de la resource entonces pues ya su buen me la estaba descargando pero ya después de cierto tiempo ya cuando se terminaba ya no me funcionaba incluso hasta estaba grabando un vídeo tutorial y te puedes percatar que yo estaba haciendo todo esto o sea y no me cargaba para nada o sea estaba perdiendo tiempo ok y eso es para que me crean que si funciona de verdad y bueno pues si tú ya no encuentras la solución de que pues hayas visto un vídeo tutorial aquí te puedes percatar de que de que sigue cargando la partición pero en realidad no va a ser nada entonces bueno voy a pausar el vídeo para que cuando termine esta cosa vean que no sucede absolutamente nada en el dispositivo ok bueno pues ya se ha terminado en realidad lo pausé pero es pérdida de tiempo amigos yo te lo estoy diciendo porque llevo aquí cuatro horas para nada entonces bien pues aquí tenemos ya nuestra doble nuestra recovery aquí no pero por ejemplo la recovery obviamente sabemos que a la recovery se le pone aquí a la partición en vez de sistema recovery no supongamos recovery y pongamos la recovery que es la la original del sistema entonces el recovery entonces si a ti te aparece un error de que no se puede descargar aquí te aparece este error y ya no sabes qué hacer bueno pues te vas a descargar este archivo que es el w trp que es la recovery avanzada pero cuando tú también intentas poner aquí w de w r p cuenta que éste ya la volvía a cargar y pues ahí me aparece este que ya dice 6 de insisten la carga en el sistema ok finisher y pues ya estaría la hora así lo que vendría haciendo la partición y bueno gente pues aquí ya vemos que ya esté una vez ya cuando éste vamos a reiniciar nuestro dispositivo desde facebook en la tecla de cmd apretamos facebook rebote y pues ya cuando se nos reinicie el dispositivo tendríamos que esperar a que nos inicie en modo recovery pues para ello pues tendríamos que desconectar el cable usb y pues nos saldrá una algunas letras y pues simplemente apretamos este las teclas de power y la de volumen abajo sin el cable usb y pues ya nos tendría que estar saliendo el modo recovery esto es para los que ya no les aparecía el modo recovery y su teléfono ya estaba totalmente bricado así que pues ya cuando lo hayan ingresado al recovery pues ya podríamos ahora sí lo que es instalar el backup de las aplicaciones de todo lo que el sistema y pues obviamente cargar el sistema a través de team win que es una de las mejores opciones ya que porque luego el modo fastboot en system no nos deja cargar todo aunque ya la hayamos cargado todo ya no nos va a dejar ahora sí que actualizar la partición de sistema porque está totalmente bricado y pues ya la única manera que sería hacer es instalar el update o hacer algunas cosas aquí así que pues seguiré investigando para restablecer el teléfono desde aquí ya que me quedo totalmente bricado espero que te haya gustado dale like suscríbete y hasta la próxima